¿Qué tal mi gente bonita? Buenas tardes, buenas tardes, su amigo Límico Guerrero, su amigo de siempre, aquí pues escribiendo música, cuando no hay trabajo me la paso escribiendo música, ahorita pues gracias a Dios ya terminé otra música, miren nomás, ya está listo, pues falta unos detalles nomás, unos detallitos, lo que tenemos que hacer, meterle más sabor, otro movimiento más, para que salga lo mejor, para que salga sencillo, así es que ya sabe mi gente, prepárense, póngase las pilas, póngase listo, primeramente Dios estaremos grabando volumen 5, no le he puesto todavía, no le he puesto todavía su nombre, pero, pero, las letras ya está hecha, gracias a Dios, pues la letra está acá, más o menos, y espero que, que le llegue hasta su corazón, vamos a leer un pedacito nomás, no mucho, poquitito nomás, de, de, de las letras, dice, bueno, un pedacito, dice, dice, pues, ahí está más o menos, mi gente, eso es lo que andamos haciendo, cuando no hay trabajo, pues este, pues me pongo a escribir música, o me pongo a ensayar, eso es lo que tiene que hacer uno, para no perder el, este, práctica, el movimiento que tenemos, con el teclado, y todo, pues, pues, pero le doy gracias a Dios, a la gente, que nos ha, que nos ha apoyado, y, pues, hasta la fecha, hasta ahorita, pues, todo, todo va bien, todo va bien, gracias a Dios, pues, pues, la música ya está hecha, pero, falta unos, unos cuantas música, uno, tres temita, nada más, y ya estaremos grabando, volumen 5, así es que prepárense, mi gente bonita, le mando un cordial saludo para toda la gente, de diferente parte, el estado de Oaxaca, Puebla, México, los Estados Unidos, el estado de Guerrero, por allá, por la Costa Chica, por Acapulco, Chilpán 5, Baja California, por allá, por Sierra Mije, todo por allá, gracias a la gente, y los invito, para que, se suscriban, en mi canal, YouTube, Facebook, Instagram, Tito, también tenemos página oficial, los invito, ahí estamos, ahí tenemos, página oficial, ya saben, mi gente, cualquier contrataciones, mi número de teléfono, es, 757-113-1183, 757-113-1183, mi gente bonita, amenazamos todo tipo de eventos, ahora ya, pues, los dejo, con mucho cariño, con mucho respeto, saludamos, a toda la raza bonita, y a toda la gente, de Tlapa, de Comofor, también, ya se me estaba pasando, los sonideros del mundo, por allá, el sonido playero, el sonido, mi compa Espinosa, el sonido Machaca, el sonido Fantoche, el sonido, Jerubín, por allá, Madison, hay varios, hay varios sonidos, por allá, Tlapa, y, les mando un cordial saludo, a la gente de, por allá, para mi compadre, Johnny, para toda la gente, de Copanato, ya, por allá, Zapotitlán, Tabla, para el compa Oscar, Sánchez, así es que ya saben, mi gente bonita, los dejo, porque, voy a seguir, escribiendo, más y más, y más, y más, música, música, mixteca, señoras y señores, ya saben, aquí estamos, al cien, sencillito, pero seguro, órale pues, mi gente bonita, nos vemos.